En el corredor municipal de Jutla de Crespo se encuentra esta feria artesanal y gastronómica que estará este día sábado y también el domingo 8 de septiembre para que ustedes se den una vuelta visiten por supuesto y adquieran algunos de los productos tan tradicionales y también puedan degustar algunos alimentos de este municipio de Oaxaca. Y bueno, por acá como podemos ver en las imágenes tenemos el arte de la talabartería con el señor que ya tuvimos el honor de platicar el otro día con él. ¿Cómo está? Buenas tardes. Estamos bien, ahorita estamos exhibiendo nuestro trabajo. ¿Lo que trae el día de hoy? Pues traigo acá estos cinturones y unas billeteras y unas botellas para esperar al cliente pues para hoy y mañana vamos a estar acá y esperamos que vengan a, pues si no a comprarnos, aunque sea a ver las cosas, pues al mirar. Sí, estamos a las órdenes de alguien, de cualquier persona. Muchas gracias, señor. Bueno, pues como ven, tenemos carteras, tenemos cinturones, tenemos bolsos, botellas para mezcal, todas hechas con cuero y bueno los zapatos para las personas que padecen de diabetes. Son zapatos muy cómodos para que usted, bueno, si usted los necesita, se acerque con los amigos de Ejutla de Crespo. Vamos a hacer un breve recorrido por este tradicional corredor en donde también hay varias artesanías. Por ejemplo, acá tenemos artesanías de Carrizo. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Buenas tardes, este, San Marcos, este, y pues traemos botellas, tortilleros, sombreros y fruteros. Perfecto. ¿Ustedes de dónde son? De acá de Ejutla. De Ejutla. Ajá. ¿Ustedes hacen todo esto? Este, sin zapalabas. Ah, perfecto. ¿Qué tiempo más o menos lleva tu papá haciendo estas artesanías? Este, ¿cómo? Pues mi papá se llevará, se lleva más bien en hacer un pequeño alajero de estos en tan solo, este, dos, en dos semanas es para elaborar. Pero antes el Carrizo se tiene que asar, pero primero es ir a cortarlo, asarlo y hacer varios procedimientos para que gane uno a hacer esto. Ajá. Muy bien, ¿en dónde los localizamos? ¿Teléfonos, redes sociales? Este, pues nos pueden localizar aquí en Ejutla de Crespo en Fraccionamiento, Piedras Negras. Ajá. Muy bien, ¿con quién preguntamos? Este, por el señor Sixto López. Sixto López. Gracias, eh, chicos. Pues ya lo saben, con el señor Sixto López si quieren comprar alguna de estas artesanías que son de Carrizo. Y por acá vamos con estas tradicionales tortas y tosadas de la famosa salchicha juteca. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que traes el día de hoy? Traemos tosadas de salchicha, de quesillo, queso de puerco, tortas, tacos dorados de picadillo de pollo y aguas frescas. Perfecto. Eres de acá, supongo, ¿no? Sí, de aquí de Ejutla. ¿De qué parte de Ejutla eres? De acá, del centro. Del centro, muy bien. Más o menos, ¿cuántos años llevan con esta tradición de la salchicha juteca? Pues venimos vendiendo con mi abuela, ya tiene, pues, varios años que estamos vendiendo. Muy bien. ¿Es un negocio familiar? ¿Es un negocio familiar? Sí. Perfecto. ¿Para qué a la señora? Acerca a esa señora. ¿Cómo se llama usted? Virginia. Virginia. Perfecto. ¿Usted qué es lo que hace específicamente? Aquí preparamos todo. ¿Todo? Sí, así es. ¿Puede hacer la invitación a la gente para que venga hoy y mañana? Pues sí, aquí los esperamos en la fiesta del 8 de septiembre de la Virgen de la Natividad, aquí en Ejutla de Crespo. Aquí los esperamos para que vengan a disfrutar una tostada de salchicha y tortas. Perfecto. Gracias, señora. Ya lo saben, amigos, vanos por acá. También tenemos otros alimentos. Hola, amiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Anel Hernández Morgan. Para el Atlético de los Anel, ¿qué traes el día de hoy? Tostadas de salchicha, queso de puerco, quesillo, patitas en vinagre, taquitos dorados. Muy bien. Sí. Ya vi que tu amiguita ya se llevó yo de las cámaras. Sí, ya se fue. Van a estar hoy y mañana, ¿verdad? Hoy y mañana, aquí en el Corredor Municipal. Nos esperamos. Mañana es la fiesta grande, el 8 de septiembre. Muy bien. ¿Tú tienes algún espacio en el mercado también o no? Sí, este, los jueves en el Tianguis, acá en las escaleritas del Atrio. Y tengo un restaurante también aquí a dos cuadras. También, este, comida tradicional, las tostadas, tortas. Y tenemos una carnicería dentro del mercado también. Me conviene aquí llevarme con mi amiga. Sí, sí, sí. ¿A Anel? Anel. Ah, Anel, perdón. Sí, tenemos. Mira, si bien a Jutla de hambre, de comida, no. No, este, ahí en la carnicería tenemos todo lo que es, este, cecina enchilada, chorizo, queso de puerco, salchicha, carne de puerco, este, chicharrón, carnitas. Y ya los jueves, pues, aquí en el Tianguis y en el restaurante, pues, la comida tradicional. Perfecto. Pues, muchas gracias, amiga. Sí, y también hago la invitación, estaremos del 19 al 22 en Cocineras Tradicionales, ahí también. Ah, en la Ciudad de Oaxaca. En la Ciudad de Oaxaca, en el Centro de Convención. Ah, pues, ahí nos vemos, entonces. Ahí nos vemos, ahí los espero. Muchas gracias. Sí. Bueno, pues, ya lo saben, las cocineras tradicionales, este es un encuentro que se realiza en la ciudad de Oaxaca de Juárez, con varias personas que son del interior del estado de Oaxaca, que llevan precisamente esos platillos muy tradicionales de Oaxaca. Y por acá, bueno, nos encontramos con los tradicionales dulces de Jutla de Crespo. ¿Cómo estás, señora? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre completo? Verónica Josefina Sánchez Pérez. Díganos, doña Verónica, ¿cuáles son los dulces tradicionales de Jutla? A ver, díganos. Bueno, pues, los tradicionales, aquí tenemos dulces de coco. Este que es muy tradicional y propio de acá de Jutla de Crespo, que está elaborado a base de semilla de calabaza. Son los guacalitos. Tenemos jalea, tenemos higos, frutas de coco, también el dulce que es muy tradicional aquí en el Jutla de Crespo, es el dulce de licor. Ahorita no tenemos porque se nos terminó, pero mañana va a haber más. Perfecto. Sí, esos son los dulces que son artesanales y típicos de acá de Jutla de Crespo. Y que ya son pocas familias quienes lo hacen, ¿verdad? Así es, sí, solamente dos familias. Dos familias, entre ellas afortunada usted entonces. Sí, claro, la familia Pérez Gallegos. Perfecto. Si quieren hacerle algún pedido, alguna compra, ¿cómo lo localizan? Bueno, tenemos nuestra tarjetita y mi número telefónico es 951-171-2585. Perfecto. Estamos en la ciudad de Oaxaca también en los eventos especiales como Cocineras Tradicionales, Semana de los Antojos y varias ferias a las que nos hacen el honor de invitarlos. Ah, perfecto. Entonces nos vemos también en el encuentro de Cocineras Tradicionales. Gracias. ¿Es 12 de septiembre? Del 19 al 22 de este mes. Ah, muy bien, perfecto. En el centro de convenciones. En el centro de convenciones, perfecto. Muchísimas gracias, señora. Gracias a usted. Igualmente hasta luego. Vamos a agarrar un dulcecito, le voy a tomar la palabra para... Sí, el que quiera probar. Esta es de semilla de calabaza, esta es de coco, de negocios, o de negocios. Nada más quiero, ¿esto es de coco, no? Bueno, nada más para que... Ay, gracias, qué amable, qué linda. Vamos a probarlo porque, híjole, yo cada que voy a las ferias siempre me trata muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Mmm, delicioso. Así que, ya lo saben, esa feria va a estar acá instalada en el corredor este sábado y mañana domingo para que ustedes se den la vuelta y prueben todo lo delicioso que tenemos en este maravilloso lugar. Y por acá, bueno, también tenemos artistas... Artistas de Ejutla de Crespo. Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, Sara, me llamo Ulises Daniel Perata Vendaño. Cuéntame, ¿qué es lo que haces? Ah, pues lo que hago es, este, ahora sí que, este, dibujos, pinturas, esculturas, o sea, que es arte en general. Este, ahorita estamos exponiendo acá, ahora sí que, con la feria de aquí de Ejutla. También. Este, estamos agradeciendo aquí por un día más. Este, también traigo lo que son, este, algunos cuadros en lo que es lápiz, este, prisma color, el acrílico en el fondo. También tengo lo que es, este, lapicero, este, en lámina también en la parte de enfrente. Este, alguno, alguno que otro, este, en Nescafé también tengo. En la parte de enfrente también tengo, este, en acuarela y, este, en prisma color también. Pues, ahora sí que la expresión pictórica de aquí, de lo que es Oaxaca y todo lo demás. Este... ¿Eres de acá de Ejutla? Sí, yo soy de acá de Ejutla. ¿Colonia, barrio? El barrio se llama, este, el arroyo. Es, este, la calle Libertad. Ahí, ahí estamos. Es la, ahora sí que, su casa. Este, el acuario, bueno, es, este, ahorita es el acuario. Tengo la pequeña galería. Este, también ahí tengo mi pequeño taller donde hago, ahora sí que, todo el trabajo de lo que se ve aquí. Ahora sí que, se podría decir, desde una, desde un pequeño dibujo hasta una obra ya un poquito más grande. Muy bien. Ahí, ahí tengo todo, todo mi material. Perfecto. Pues, muchas gracias, amigo. Ok, muchas gracias igual. Hasta luego. Bueno, pues, ya lo saben, aquí solamente personas de Ejutla de Crespo que están trabajando en algún tema en específico. Y por acá tengo, ah, miren, no puede faltar el tejate en todas las ferias gastronómicas de Oaxaca y en todas las ferias artesanales. Señora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se llama? Buenas tardes, mi nombre es Silberia Lucila García y estoy a sus órdenes aquí para atenderles. Les estoy ofreciendo nicuatole, tejate, agua de limón rallado. En ecuatole, delicioso. Este agua de tuna natural, sin ninguna pintura, nada. Está todo natural. Perfecto. Pues, ya lo saben, la señora estará aquí en el corredor hoy, sábado, mañana, domingo. Mañana, domingo y los jueves en el lugar de costumbre. En el mercadito. Está bien, sí, ahí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, señora. Excelente tarde. Sí, igualmente. Les deseo que pasen una feliz tarde aquí en Ejutla de Cresco. Muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir dando ese recorrido por el corredor que tiene muchísimas cosas para ustedes. El tepache, el pulque. Amiga, ¿dónde quedó tu puesto? Allá, mosa. Ahorita vamos a platicar con los demás. Y bueno, aquí tenemos monos de calenda. La vez pasada platicamos con otras personas que también hacen monos de calenda, pero hoy vamos a platicar con los señores. ¿Cómo se llama, señora? Este, buenas tardes. Soy la señora Clara Ogarrio. Le díganos, ¿qué es lo que hace usted? Monitos de calenda, ¿no? Sí, hacemos monitos de calenda. Mire, los puede ver, se los mostramos. Por favor. Este, nosotros trabajamos lo que es el carrizo. Ajá. Hacemos monitos, monitas, hacemos lo que son botellas. Muy bien. Este, lapiceros. Ajá. Vean. Los carrizo. Ahí, está ocupado. Ajá. ¿Qué más hacen? A ver, cuándo. Este, lo que hacemos son estos monitos chiquitos con carrizo y sin carrizo para centros de mesa, lo que es la botella y este monito. Ah, ok. Para cualquier, este, evento. También el lapicero. Ajá. Para cualquier evento. Perfecto. Muy bien. Este es un negocio familiar también, supongo, ¿verdad? No, yo lo aprendí hace como siete años. Siete años. ¿Quién enseñó? Pues, dice, ¿no? Por ahí un dicho que el hambre te hace aprender de todo, ¿verdad? Sí, a veces. Entonces, sí. Puede pasar. Las necesidades hacen a que uno aprenda a hacer muchas cosas. Pero ya tomó cariño y amor a esto, supongo. Sí, porque es mi trabajo. Yo quiero mucho mi trabajo. Me gusta. A veces me cuesta un poquito de trabajo. Me desespero, ¿no? Porque tengo otras cosas que hacer. Pero la verdad, me gusta mucho mi trabajo. Claro. ¿Quién la apoya? Cuénteme. Pues, nadie. ¿Nadie? ¿Usted solita hace todo? Sí. Órale, eso es de reconocerse, porque si llevas... Hay que pintar, hay que cortar la tela, hay que coser y demás. Bueno, yo este, por ejemplo, lo que es el lapicero, yo también lo hago. Nada más que últimamente no me da tiempo porque trabajo el mono más grande. Y mi niña, la que tiene 15 años, es la que se dedica a hacer los lapiceros. Ahorita ya es la única que me apoya, porque de ahí, pues, yo. Ah, muy bien. ¿Dónde es su niña por acá? No, está en mi casa. Trángase la pan también para que empiece aquí. Sí, ¿verdad? Al negocio. No se preocupen, un día de estos me la traigo. Ya lo saben, amigos, si quieren un mono de calenda, aquí con mi amiga. La señora Clara Ogarrio, soy legítima de Jutla de Crespo. Mi número es 951-550-80-59. Perfecto, pues, ya lo escucharon, amigos, para que hagan algo pedido. Gracias, señora Excelente. Sí, a usted, ese. Voy a dejarle aquí un ratito. Sí. Los dulces, porque si no, lo voy a tirar, por favor. Y, bueno, el mezcal no puede faltar en la tradicional feria. ¿Mande? A ver, platicamos aquí con otra persona. ¿Cómo se llama? Antonio Ramírez Ordaz. ¿A qué se dedica? Cuénteme. Yo soy técnico textil. Mi vocación, soy comerciante. Pero aquí estoy de visita en mi tierra natal de Jutla de Crespo. Y, precisamente, estoy en este puesto de las figuras, de los monos vestidos con el traje regional de Jutla de Crespo, el cual los aprecio mucho, que yo ya tengo aquí pedidos una parejita de botellas forradas, que son botellas, para el buen mezcal de aquí de Jutla. Perfecto. Y también unos monitos de calenda vestidos con el traje regional. Y ya los tengo apartados, porque soy muy adicto a esto. Soy muy fanático a lo regional. Muchas gracias, señor. Me gusta, porque es una gran, gran, gran publicidad que se le da a Jutla de Crespo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Igualmente. Y, bueno, les decía, el mezcal no puede faltar en alguna de estas ferias. Y me encuentro con mis amigos de la mezcalería. ¿Tiene nombre? El Palomo, ¿verdad? El Palomo de Jutla de Crespo. Buenas tardes, muy bien. Mi nombre es Patricia Cansejo Vázquez y nosotros tenemos aquí el mezcal tradicional de Jutla de Crespo. Cuéntanos, ¿cuál es el mezcal? ¿Tienes algunos tipos de diferencias? Claro que sí. A ver, ahorita le doy la prueba. Tenemos el mezcal de la casa, que es el mezcal de gusano, espadín con gusano, tepestate, madre cuiche, arroqueño, tobasiche, y de cualquier tipo de mezcal, inclusive nosotros tenemos el mezcal coyote, que es un poco escaso de conseguir, ¿sale? También tenemos cremas y curados de mezcal. La imagen fue hecha por el maestro Antonio Casas Paz, de aquí de Jutla de Crespo también. Y es de la imagen de nuestro mezcal. Muy bien. ¿Contamos con botellas también de cuero? Híjole, a ver, cuéntame. Contamos con botellas hechas de cuero, por manos artesanas también de cara de Jutla de Crespo. Todo lo que presentamos es hecho por los ejutecos. ¿Sale? Qué interesante, pues amigos ya lo saben, y pues como siempre me sacrifico un poquito por ustedes. Salud, mil de ustedes. ¿Con quién voy a brindar? A ver, cuéntame. La Cénega, ¿eh? ¿Eh? ¿La Cénega, Zimatlán? Eh, la Cénega, Zimatlán. ¿Qué tal la feria? Venimos a la feria, que está muy bonito. ¿De verdad? Sí, está bien. Hay que invitar a la gente para que venga. Uy, hay que que se venga para acá. Mañana a las carreras, dice que ahora no venían a las carreras. A eso venía yo a las carreras, pero no hay. Mañana ya, como quiera, vengo mañana de vuelta. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, señor, eh. Que se la siga pasando muy bien. Te hace un escalazo. Puro cabalá. A ver, salud con la cámara. Fijate, no tomo salud con mi amiga. ¿Tu nombre es? Patricia, con Pati. Está rico, eh. Ese es de gusanito, por cierto. Ya se cayó, pero está adentro. Gracias, eh. Con permiso. Buen día. Y bueno, seguimos platicando con los artesanos de Justa de Crespo. Por aquí me encuentro una amiga que me imagino que... ¿Tú te dedicas a hacer la joyería o algo así? ¿O cómo está el asunto? No, yo trabajo aquí, pero en mi trabajo es donde se hace este tipo de arete. Ah, ok, perfecto. Ajá, es. Como para ver las chicas que están viéndonos y quieren comprar algún accesorio, aretes, anillos, ¿qué más tienes? Hay anillos, aretes, pulseras, este, de hecho juegos, todo este arete es de filigrana. Ajá. Y es artesanal, es hecho aquí, en el book. Ah, muy bien. Sí. Los que están aquí en los canastitos están hermosos. Sí, así es, todo este tipo de arete es regional. Y todo es filigrana, ¿verdad? Así es, todo es filigrana y es hecho aquí. A ver, nuestro amigo camarógrafo, ¿se nos puede echar ahí una vista en estos canastos? ¿Quién los hace? Cuéntame. Este, es hecho por el señor Antelmo Santos Morga. Ah, ok. Así es. Los famosos morgas. Sí, es joyería morga. Ah, ok, yo se llama lo de. Sí, así es, pertenece a la joyería morga, este, pues este es aretes. Ah, perfecto. Bueno, pues muchas gracias amiga, que tengas un excelente día. Vamos a seguir haciendo ese recorrido para que ustedes se animen y nos visiten acá en el Jutla de Crespo. Por acá, aquí hay diseños, pero el chico de las camisas no está, ¿verdad? No está. Y por acá tenemos a una amiga que hace rato ya nos atendió muy bien porque nos dio unas tostaditas de la tradicional salchicha de Jutla de Crespo. ¿Cómo está señora? ¿Cómo se llama? Bien. Silvia Vendaño Chávez, para servirle. Perfecto. Cuéntenos, ¿qué es lo que trae aparte de las tostadas? ¿Qué es lo que trae más bien? Este, tortas de salchicha y tostadas. Perfecto. ¿Cómo debe ir preparada una buena tostada? Cuéntame, ¿qué es lo que lleva? Con frijol, guacamole, salsa, rajas, verdura y todo, pues. Perfecto. Sí. ¿A qué hora se paró para preparar todo esto? Ah, me paré, no, me paré como a las cuatro de la mañana. Ah, ¿so hay que madrugarla entonces? Sí. Muy bien. Pero le gusta, ¿no? Sí, es la herencia de mi papá. ¿Su papá le enseñó a hacer la tostada? Sí, él me dejó la herencia a mi papá. Eso fue lo que me dejó de herencia. Perfecto. Sí. Muy bien, pues muchas gracias señora. Un saludo para la gente. Invítalos a que vengan muy bien. Sobre todo a mi validad tía, mi sirvia. Ah, sí. Que vengan a comer las tostadas de salchicha de la chaparrita. Ah, perfecto. Y los esperamos en el puesto de la chaparrita. Así es, ¿verdad? Sí. Muy bien, muchas gracias. Hola amiga, ¿cómo vas? Por acá tenemos un joven que nos ha estado siguiendo mucho. ¿Cómo te llamas? Recuerda tu nombre. Eduardo Guadalupe. Eduardo. ¿Cómo vas Eduardo? ¿Qué tal? ¿La feria? Bien. ¿Bien, bien? ¿Tu mamá? ¿Cómo estás señora? Bien, gracias. ¿Cansada? Un poquito. No, ¿qué pasó si apenas empezó esto? Sí, pero por mi embarazo. Ah, bueno. Bueno, pues invita a la gente para que siga. Los invitamos para que vengan aquí a la Feria Gastronómica Artesanal 2019 aquí en el corredor del Palacio Municipal de Jutlá de Crespo. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, amigo. Cuídate. ¿Y quién más está por acá? Ah, le decía aquí el diseño de mi amigo. ¿Cómo te llamas, amigo? José Cruz Damián. Cuéntanos, José, ¿de dónde eres? De San Vicente, Coatlán. Ah, los famosos bordados de Chenteños. A ver, cuéntame, ¿qué es lo que traes el día de hoy? Pues ahorita traemos lo más, son las camisas en punto de cruz. Igual estamos diseñando ya camisas con bordados de San Antonino, Jalapa de Díaz y otras regiones que estamos implementando. Perfecto. Pero lo más, lo que utilizamos más es en punto de cruz. Perfecto. A ver, se llama una de jarabe chenteño. ¿Cuál es la que se utiliza? ¿Cuál es? Mira, esta es la de, este, la que se utiliza en el jarabe chenteño o en el jarabe juteco. Cualquiera de los dos es verde, es la tradicional. Verde con este rojo o verde con azul sería en vez del verde. Ah, muy bien. Perfecto. Y bueno, vemos que estás incursionando en otros textiles, en otras, ¿cómo se le llaman? Accesorios como bolsos, ¿no? Como bolsos, sí. Son carteras para dama y estamos implementando también bordados de San Antonino, como esta, y Jalapa de Díaz y el Istmo. Ah, acá. Perfecto. Son diseños que nosotros diseñamos, instalizamos y ya es lo que trabajamos. Perfecto. ¿Cómo te localizamos, redes sociales? Este, tenemos la página en Facebook, Artesanías Coat, o este, al 951-165-3151, este, a su servidor, José Cruz Damián. ¿Y tú haces todo o te ayuda alguien? Este, mi familia se dedica al bordado, este, trabajo con otras artesanas en cuestión de las otras regiones, y yo solo, este, hago lo que es, este, estilizar las camisas. Ah. Lo que son, este, para coserlo, este, sacarle los diseños, es lo que yo me dedico, y a la venta. Perfecto, pues, bueno, pues, la verdad es que desde que yo llegué, fue los primeros puestos que me llamaron mucho la atención, porque ya sabrán que siempre ocupamos, este, camisas para las transmisiones, así que, bueno, amigo, muchas gracias, y invita a la gente para que sigan visitándonos. Pues, gracias a ustedes, y hacemos, este, la invitación. Nos encontramos, este, tenemos un local en la Casa del Artesano Ojaqueño, en Rayón 405, está a un lado del Mercado Orgánico El Pochote, y también nos puede encontrar, este, en el taller, aquí en la ermita, en Jutla de Crespo. Perfecto, sí, ya quedó. Para que pongan, tomen nota, y obviamente se acerque con nuestros amigos. Gracias, eh, hasta luego. Luego, vamos hacia otro espacio en donde, bueno, aquí hay mucho ruido por el tema de la música, pero se escucha perfecto para que ustedes nos sigan. A ver, por acá platicamos con algunas artesanas, si no me equivoco, son de Santo Tomás Jaliesa, ¿verdad? Ya venimos. Ah, ya ubico muy bien sus artesanías. ¿Cómo estás, señora? Bien, bien, estamos acá participando con los, este, de la gastronomía de Jutla de Crespo. ¿Cómo se llama usted? Lucila Mendoza Antonio, y mi taller es familia. Ah, perfecto. ¿Usted, señora, cómo se llama? María Mendoza Antonio. Perfecto. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que traen el día de hoy? Pues, nosotros traemos los morralitos tradicionales, traemos las cosmetiqueras, traemos las bolsas para los celulares, centros de mesa, manteles individuales, pulseras, bueno, una variedad muy grande. Sí, eh, ya vimos que sí, es de los negocios más surtidos que hemos visto. Sí, así es, por lo que es taller familiar y somos cinco hermanas, un hermano, y entre todos surtimos el puesto. Perfecto. Pues, muchas gracias, señora, que la pasé muy bien y que venda mucho el día de hoy. Gracias, muchas gracias a ustedes por darnos el espacio también de publicidad, a darle una publicidad a nuestra artesanía. No, de nada, al contrario, para nosotros es un gusto y un placer, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, sí. Y bueno, amigos, con eso cerramos este primer encuentro y este primer recorrido que hacemos en este corredor gastronómico y artesanal en el Palacio Municipal de Ejutla de Crespo. Recuerden, estamos en la Gela Getza 2019 de Ejutla de Crespo. Mañana hay más actividades y mañana les tenemos también más datos y algunas otras entrevistas con más artesanos de este espacio. ¡Gracias!